Continuamos con Dishman War Carvato y ahora vamos a pelear contra Cody Contra el puto Contra el enano Enano puto Que mierda me tienes que decir Vale vamos a ver su mazo Va, la llave es la velocidad Este puto debe ser muy bueno evolucionando a los Dishman Es una mierda Sorry pero no me sirven de nada Esto me sirve un poquito mas Toma No se jmodo No se jodan No se jodan Ni si Es una mierda No se jodan No se jodan Sin No se jodan Para la luz Pónde No se jodan No se jodan muy mal sus cartas, si ya tiro arma Digimon... a la mierda pero no me Buffet Hijo de puta no importa Va, esa no te va a salvar, tío Es que no te va a salvar para nada Además me parecen cartas muy tontas Porque te piden de muchas cosas Como tirar todas las cartas del mazo Por eso es mejor conseguir las cartas que yo tengo para curar O conseguir algún Digivice Estás en la mierda, chaval Estás en la mierda ¡Suscríbete! ¡Va, va! ¡Que vamos ganando! Hostia mierda, ahora va a recuperar todas las cartas ¡Ah! Se han recuperado ¡Ahí está! ¡Esa! ¡Ahí está! Bien, ya le ganamos a Cody Y creo que solo nos falta pelear con Ken Y ya está Vamos a la batalla final Y bueno, hasta acá lo dejo